te voy a mostrar el dominó el dominó lo tengo aquí mi limón es como pueden ver se lo voy a mostrar la mitad es la mitad suiza y la mitad tiene la bandera no verdad la mitad suiza y la mitad pues la amistad suiza y la mitad pues la bandera dominicana se la voy a mostrar están mirando este es la amistad aquí está la amistad suiza la bandera la amistad suiza y la amistad de dominicana esto como usted lo ve y por supuesto el dominó que no se puede quedar que es la bandera dominica así que si a ustedes le gusta jugar dominó esa es la tradición que no se puede olvidar la tradición mi limón este dominó donde tú te acordaba de tu tío de tu abuelo de tu abuelo de tu padre de todo el mundo